Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, el plan de Jesús para tu vida es más grande de lo que imaginas. Entrégale todos tus sueños a Él, no te imaginas lo feliz que serás. Que tengas un hermoso martes, te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Hoy, 25 de septiembre, el versículo dice así. A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo y los demonios le rogaron a Jesús. Si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo, vayan, Mateo 8.30 y 32. Y la historia se titula, Los Pecaríes. Todos recordamos el relato bíblico de los endemoniados y cómo los espíritus diabólicos a la orden de Cristo se metieron a los cerdos que luego corrieron hacia el lago y se ahogaron. Tuve el privilegio de ver ese lugar histórico. Era muy arido, al sur de Estados Unidos y en Centro y Sudamérica. Encontramos cerdos salvajes llamados pecaríes. Son miembros de la familia de los cerdos. Tienen pelo gris como de cerdo y hocico de cerdo. Su pezuña delantera tiene dos dedos y la posterior tres. Estas criaturas corren en bandas. Cuando se aproxima un peligro, retroceden en círculo como el buey almizclero y se defienden. Pueden destrozar a un perro, coyote o lobo con sus largos dientes que parecen cuernos. El pecarí de collar tiene una franja blanca sobre sus hombros. Se ha sugerido que cuando viaja marca su rastro con el aroma de una glándula que tiene en su lomo. Esa glándula secreta hace un olor que se queda en los arbustos cuando pasa por ahí. Los pecaríes comen todo tipo de vallas, tunas, hierbas, bellotas, raíces y semillas de mezquites. Una camada suele consistir de dos cerditos, pero puede haber más. Al nacer tienen un color pardo rojizo y en cuestión de horas ya pueden correr más rápidamente que un humano. Con la piel del pecarí se hace guantes y chaquetas de buena calidad. En una ocasión Jesús maldijo a los cerdos como impuros y en otra permitió que los espíritus malignos entraran en cerdos para que se ahogaran. Gracias a Dios porque nos dio instrucciones sobre lo que podemos comer. Sabe lo que nos conviene porque nos creó. Confía en Él. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Abrazo tototes de oso y toneladas de bendiciones. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries.